Club de Prensa Nueva York con Alejandro Rincón. Bienvenidos a todos ustedes, gracias por su compañía. Le damos la bienvenida a este espacio que hacemos para ustedes en vivo, desde los estudios de NTN24 en la ciudad de Nueva York. Le damos la bienvenida a este elenco de lujo que nos acompaña en esta temporada. Sofía Villa, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenida a Nueva Hustle Club. Muchísimas gracias Alejandro por invitarme. También tenemos la oportunidad de estar de nuevo con Robert Valencia. Muchas gracias por estos minutos. Al Canal de las Américas, Robert. Hola Alejandro, hola Sofía. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación y feliz año. Gracias igualmente. Y todos quienes nos acompañan de casa, recuerden que este espacio también les pertenece. En redes sociales siempre queremos tener sus comentarios, arroba clubprensa NTN24. En esta oportunidad, nuestro primer tema está relacionado con el nuevo jefe de gobierno de la ciudad de Nueva York, el alcalde Eric Adams, quien en sus primeros días dentro de este mandato ha empezado ya a tener sus primeras polémicas. Como decimos de una u otra forma, o digamos de manera coloquial, ¿no? Se ha acabado esa luna de miel por una serie de declaraciones y por algunos hechos o primeros actos de su administración que han generado enorme controversia. El primero de ellos, nepotismo, porque hay que decirlo, nepotismo. El alcalde de la Gran Manzana, Eric Adams, decidió contratar a su hermano para funcionar como subcomisionado del departamento de policía. Eric Adams en su momento dijo que él quería marcar distancia, tener una administración completamente diferente. Sin embargo, está repitiendo algunos vicios que otros alcaldes de Nueva York habían tenido ya. En este contexto, Sofía, arranco primero contigo. El mensaje que está enviando Eric Adams en este momento, ¿cuál es? Es decir, no sé, se está haciendo zancadilla, como muchos políticos dicen una cosa pero hacen otra. Pues yo creería que el alcalde Adams se inventó como una doble pandemia en un momentico, porque hizo dos nombramientos muy polémicos, tal vez uno para tapar el otro. Primero, el hecho de tener a su hermano, Bernard Adams, como vicealcalde de seguridad, alegando, y la defensa es muy buena, alegando que se trata de su propia seguridad y que ahora con toda esta cosa de los posibles atentados y los crímenes de odio, él teme por su seguridad y como alcalde tendría derecho a buscar una persona de confianza, pero como que no le funciona mucho que sea el hermanito. El problema con el nepotismo en Estados Unidos es que no es nuevo. Viene incluso desde la administración de Kennedy cuando él postuló a su hermano Bob para la Fiscalía General de la Nación. Entonces, como que ellos se cobijan dentro de ese mismo rango y tratan de decir, ¿por qué no? Es la persona en la que yo confío y la persona que me gustaría tener en el cargo. Ahora, Robert, ¿qué lectura haces después de este primer acto, digamos, controversial de la administración de Adams? ¿Qué mensajes se está enviando? ¿Es bueno o no? Sí, realmente siempre ha sido esa área gris de este tipo de nombramientos, porque obviamente, como lo menciona Sofía, pues dentro del nepotismo no solamente estamos hablando de que es un tema de la función, si la persona está capacitada para cumplir sus funciones, sino que también puede... También puede interferir algunos intereses familiares, y no solamente, por ejemplo, con el caso de Jonathan Kennedy. Veamos el caso más reciente y más célebre, que es el de Donald Trump, donde tenía a sus hijos básicamente involucrados dentro de los asuntos de la Casa Blanca. Hablo específicamente de Ivanka Trump y de Jared Kushner, que es el cuñado, o perdón, el yerno, y que estaba manejando los temas del Medio Oriente. En fin, lo que todos ya sabemos, y obviamente los conflictos de intereses que esto puede acarrear. Yo creo que si Eric Adams, que ya hizo el nombramiento, quiere librarse de cualquier tipo de controversia, pues ahora más que nunca va a tener que ser un libro abierto y evitar que precisamente esos conflictos de interés se interpongan en su plan de trabajo, porque como bien lo acabamos de mencionar, apenas ha empezado dos semanas y ya enfrenta el escarnio público. Literalmente, es que no ha pasado ni siquiera el primer mes y ya tenemos ahí ese acto controversial. Ahora, para futuro, de todos modos, está por verse finalmente cuál va a ser el, digamos, alcance de la misión del hermano del alcalde. Y además recordando también que él tiene por asignación administrativa un salario de más de 200 mil dólares al año. Es decir, no es cualquier dinero el que están invirtiendo allí los contribuyentes para pagarle al hermano del alcalde más allá de lo que él considere que deban ser sus funciones. Pero pues entre tanto también la que ha sido otra de las controversias del alcalde a pocos días de haber iniciado su administración es una declaración en la que hizo referencia a las personas que tienen trabajos que no son altamente calificados, a quienes consideró que no tienen tal vez esas personas como los lustrabotas, como las personas que trabajan en un servicio de café, que no tienen las calificaciones suficientes para tener un puesto dentro de una oficina, o un mundo corporativo, o una declaración. Bueno, tú no podrías llenarse de adjetivos, pero quiero saber, Sofía, tu reacción a este comentario de Erick Adams. Bueno, pues yo creo que Erick Adams ahí levantó mucho polvo a su alrededor y no dejó muy contentos, inclusive a gente de su propio partido. La misma Alejandra Ocasio-Cortez dijo que era inconcebible que un alcalde que había llegado sobre la base de promover los derechos de los trabajadores, de la base de la clase trabajadora de Nueva York, ahora resulta que este tipo de personas no está como muy incluida dentro de sus prioridades, porque es un tipo de personas que tal vez no tienen los estudios, las calificaciones, pero es que también hay que ver que muchos de ellos no han tenido las oportunidades y muchos de ellos llegan como inmigrantes que nunca sobrepasan las barreras del idioma, que no pueden encontrar una buena educación, que no logran como que mantenerse, mejorar su estatus al llegar a cumplir su sueño americano. Entonces da la impresión de que el alcalde está olvidándose de las personas que votaron por él y que lo tienen como alcalde de la ciudad. Robert, ¿tú cómo lo ves? Bueno, obviamente es una percepción errónea de las personas que ocupan cargos, digamos lo que él llama de bajos, lo que él intentó decir era que eran de trabajos no tan remunerados como los de las oficinas o como los ejecutivos en la ciudad de Nueva York, lo cual es verdad. Ahora, obviamente decir que las personas que trabajan en cafeterías o que trabajan como mensajeros, etcétera, etcétera, no tengan un título, pues me parece que es una generalización y un estigma que todavía perdura dentro de los círculos políticos. Hay muchas personas, yo creo que, yo no sé ustedes, pero por ejemplo en mi caso, yo una vez terminado mi título de periodista, yo tenía que hacer otros trabajos que no eran precisamente lo que me correspondía a la carrera a la cual yo me preparé. Así que hay muchas personas allá, y más que todo en esta economía en donde por circunstancias de la vida pues tienen esos trabajos, pero que igual son personas preparadas académicamente. Pero yo creo que más allá de lo que él ha dicho, tiene mucho de razón realmente. Lamentablemente esto lo hemos visto con el tema del coronavirus. Muchas personas que han trabajado en lo que se conoce como trabajos esenciales fueron las personas que estuvieron en la línea, en la primera línea del problema y de las muertes del coronavirus. Y esto lo vimos en lugares en Queens principalmente, donde hay una gran comunidad hispana, en el Bronx, donde también hay una gran comunidad hispana afroamericana que fueron las principales víctimas de las muertes ocasionadas por el coronavirus y precisamente porque no tenían ese lujo de trabajar desde la casa. Que yo creo que ese es el trasfondo de lo que quería decir Eric Adams, a lo cual yo estoy totalmente de acuerdo. Y justo es que también parte de la razón por la cual este comentario ha sido transcontroversial es porque tocó un poquito más a fondo sobre todo a nosotros los latinos, entendiendo la realidad de una ciudad como Nueva York y justo en ese contexto, de todos modos, la intención en todo caso es como el consenso general. Al parecer es que, aun cuando tenía tal vez una buena intención y Eric Adams quería hacer una referencia, no le salió bien y ahí se ganó su distanciamiento con el público. Su regaño. Con parte de la base del Partido Demócrata, lo que puede generarle problemas a futuro. Nosotros tenemos que ir a cumplir nuestro primer compromiso con los anunciantes. Nuestro segundo tema en Club de Prensa en esta edición tiene que ver con el exgobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, quien en las últimas horas, o bueno, más bien en los últimos días, el pasado viernes específicamente, logró zafarse de una u otra forma de la amenaza en materia legal más grande que enfrentaba. El único cargo o acusación de naturaleza criminal que pesaba en su contra por su presunta conducta sexual inapropiada fue desechado. Esto pues por una corte de Albany en el norte del estado de Nueva York. Lo que de una u otra forma arregla o nivela el futuro de Cuomo como una figura política dentro de los Estados Unidos. Esto pues entendiendo que en el contexto de la pandemia, sobre todo, pues logró escalar, digamos, su perfil a nivel nacional y de una u otra forma le dejó allí como preparado el camino para seguir ascendiendo, tal vez para buscar cargos de elección popular un poco más altos y un poco más adelante en el camino. La lectura de cada uno sobre, finalmente, qué podremos ver de Andrew Cuomo, quién no va a desaparecer del todo. Es decir, es una persona con enormes conexiones que ha estado por décadas en la política desde su papá, que fue gobernador de Nueva York. Y hay allí, y este tipo de familias dentro del conjunto de la sociedad de los Estados Unidos, pues suelen perpetrarse y perpetuarse en distintos niveles de la política y de las esferas del liderazgo de los Estados Unidos. ¿Para dónde va Andrew Cuomo? ¿Qué lectura hace, Sofía? Pues inicialmente el futuro de Andrew Cuomo está... Sí, pero no, ni todo lo contrario. Pero tiene sentido lo que le acabo de decir, aunque así decía mi abuelita. Pero en este momento a Cuomo lo único que le queda es que haya dicto, que es más bonito. Él no puede decir absolutamente nada, no puede pronunciarse. Es muy posible que toda esta absolución y levantamiento de los cargos haya sido a cambio de un acuerdo para que él no hubiera sido juzgado exactamente por el crimen que sí ha debido ser juzgado y es la muerte de los ancianitos durante la pandemia. No por el manoseo, no por esas cosas. Realmente ahí quedó en veremos todo el proceso. El juicio, el escándalo por el manoseo de las chicas, sus trabajadoras o amigas o colaboradoras quedó como opacó toda realmente la tragedia que fue de los ancianitos, los genios, los pobres, los pobres ancianos que se murieron durante la pandemia. Pero hay que ver que en este momento él tal vez ya no se pueda lanzar para cumplir el sueño de tener los tres periodos de su papá como gobernador de Nueva York. Pero he oído por ahí en mentidores políticos que es posible que él se postule para ser candidato a la Fiscalía de Nueva York y competir con Leticia James, quien fue la persona que lo puso en el banquillo de los acusados. Interesante, interesante. Robert, ¿qué lectura haces? Sí, realmente Cuomo no deja de ser Cuomo. Cuomo sigue siendo esta figura orgullosa, un hombre que quiere defender su legado a toda costa. Ahora, yo creo que si es por legado, si lo que quiere defender el legado es precisamente hacerse un costado. De hecho, lo que dicen es que la relación que tiene, por ejemplo, Eric Adams, precisamente el alcalde de Nueva York, del cual estábamos haciendo referencia, tiene una mejor relación con Albany, la capital de Nueva York, en este caso en la figura de Kathy Hochul, que es la actual gobernadora de Nueva York, a comparación de Bill de Blasher, que ya también salió del poder, y Andrew Cuomo, que tenían esas rincillas y esas pugnas de poder y de testosterona, si se quiere llamar de alguna manera. Esa dinámica ya pasó y ahora estamos con unas nuevas administraciones que se la llevan bien de acuerdo a los círculos más cercanos. Yo creo que al final de cuentas, si Cuomo decide lanzarse a cualquier tipo de cargo político en Nueva York, pues los votantes son los que le darán el aval o simplemente le impedirán que lleguen a ese tipo de círculos. Y cito, por ejemplo, una reciente encuesta de la Universidad Siena que decía que el 55% de los demócratas en el Estado consideraron que él debió renunciar. Otros dicen que 77% de los adultos, tanto en Nueva York, y hablo de Nueva York, la ciudad, que es básicamente el bastión demócrata y votantes que no son de color, o que no son blancos, perdón, 77% considera que él no debe regresar a la palestra política. E incluso se habla en un caso hipotético de que Kathy Hoku, la actual gobernadora, en una eventual carrera por la gobernación, en este caso, ganaría por un amplio margen sobre Cuomo. Yo creo que ya Cuomo tiene que simplemente, digamos, conservar la poca reputación que logró construir durante más de una década en la cual duró como gobernador. Me parece que ya es hora de darle paso a una nueva generación de políticos en el Estado y en la ciudad también. Ahora, esto también nos deja ver, de todos modos, que la reconfiguración, de todos modos, que ahí también es otro tema bien interesante por ver, del liderazgo de Nueva York y la relación con los votantes. Y, pues, obviamente, a la luz, por ejemplo, de esos datos que tú mencionas, Robert, sí que, de todos modos, nos indican que, pues, a la larga, la base del Partido Demócrata también está cambiando y está evolucionando de una u otra forma. Y la llegada de Kathy Hochul, obviamente, a la gobernación, pues, marcará, de todos modos, digamos, tal vez, referentes para futuras, digamos, carreras en la política, pues, a nivel de Nueva York. Y aprovechando justo que hemos introducido este tema, Sofía, pues, te consulto directamente. Por ahora, bueno, Kathy Hochul, la gobernadora, hasta ahora, ¿cómo estaba desempeñándose en su labor? Pues, yo creo que ella lo está haciendo bien. A pasos lentos, porque, de todas maneras, la pandemia no permite, como mucho movimiento, ni político, ni estratégico en este momento, pero tengamos en cuenta que el partido la apoya. Por algo se retiró Leticia Jenks de su campaña para la gobernación. ¿Por qué? Porque el partido dijo, vamos a hacer fila, y primero va la gobernadora, que ya llegó allá. Es mujer, lo está haciendo bien, y cuenta con la base de votantes de las mujeres que respaldaron la situación en contra de la investigación a Cuomo. Entonces, yo creo que, a no ser que salga un muy buen candidato republicano, que no lo veo en el escenario en este momento, Kathy Hochul, que se quedará para rato en la gobernación de Nueva York. Robert, ¿cómo lo ves? Concuerdo totalmente. Y vuelvo y cito también la encuesta de la Universidad Siena, que se realizó en septiembre y en octubre, que son las más recientes, en donde la gobernadora cuenta con una aprobación del 49%. Probablemente no supere el 50%, pero de cualquier manera ese es el mismo porcentaje que obtuvo Cuomo a comparación del mismo periodo del año pasado, incluso antes de que surgiera el tema del escándalo por agresión sexual. El 20% no está seguro, el 31% no la aprueba, pero todavía tiene una aprobación dentro de los votantes en la Ciudad de Nueva York, dentro del Estado, obviamente, porque obviamente, lo que sabemos es que el Hochul era una figura conocida porque hacía recorridos, hacía estas correrías alrededor del Estado, lo cual le ha generado cierta visibilidad pública. Yo creo que, como bien lo ha mencionado Sofía, yo creo que los demócratas se van a enfilar a favor de ella precisamente porque quieren utilizar a Cuomo como un ejemplo de que por más poderoso que sea el gobernador o una figura como Cuomo, pues este tipo de actos no pueden ser permitidos porque de lo contrario no tendrían la autoridad moral para criticar al bando contrario, en este caso los republicanos, que han sido un poco más permisivos con ese tipo de actos de parte de sus políticos, en cabeza, por supuesto, de Donald Trump. Muy bien. Segunda pausa para Comercial. Hemos cumplido el tiempo previsto para este espacio que traemos en vivo desde los estudios de NTN24 en la Ciudad de Nueva York. Sofía Villa, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ti por invitarme, Alejandro. Robert Valencia, enormemente agradecido por tu compañía. Igualmente, y gracias por los invitados de lujo, me siento como en película. Pero por supuesto que es un elenco de lujo. Y a todos ustedes quienes nos acompañaron desde casa, también muchas gracias por su sintonía. Continúen allí conectados con la pantalla en NTN24. Hasta una próxima oportunidad.